Música No lloro solo por llorar, tiene la vida entera por reír Es fácil decir que sí, es fácil que resuelva, es fácil que no Mi sueño me recuerda si te estás despierta y tú, no me déjate en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento, acabar con la palabra fue que me queda Para vivir, es que tú no sabes, para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, tú no sabes eso, tú no sabes ser Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser, diciendo que no Sé que hay una cara para mí, sé que yo sea para los demás Porque vuelve a meterte en mi pensamiento, acabar con la palabra fue que me queda Para vivir, es que tú no sabes, para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes ser Y los años que no admiten engaños, nos dejen sin pies Y los años que no admiten engaños, nos dejen sin pies Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando Y no me déjate en amarte una vez más Dice que no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no